y las espumas que salen 57 pesos cada una después el que no se quiere mojar está la serpentina está el rocío que también salen 57 pesos después están los globitos de agua las bombuchas que salen entre 50 y 60 pesos después para disfrazarse algo económico tenés antifazes con plumas sin pluma con brillo sin brillo desde los 28 pesos también hay caretas caretas de animal de goma eva de animales de monstruo de que son económica de 70 80 pesos y después en estandarte con pluma con luces esos te salen a partir de los 500 más o menos la gente en paraná sigue festejando el carnaval quienes vienen a buscar más elementos los grandes los chicos y generalmente para disfrazarse los chicos los chicos tienen espuma los chicos tienen careta los chicos más que los grandes aunque ahora los jubilados tienen su fiesta de disfraces así que están a full a full con los con las pelucas con los gorros con antifazes están a full hubieron mucha demanda de estos productos para carnaval no para así para fiestas pero para mirar al corzo no mucho yo ni he visto en la calle jugar con bombucha los chicos las llevan para los cumpleaños que los chicos se puedan mojar un poco pero en la calle no he visto tampoco gente que esté jugando